Espera, antes de terminar este año quisiera decirte lo siguiente. Y Jesucristo es el Señor, y Él por mí su vida dio, en el carimbario, luego Él resucitó, para darle salvación, a todo el que confía en Él. Soy perdonado, su infinita gracia me ha justificado, después de haber llevado una vida de pecado, no lo niego, soy yo malo, y todavía sigo fallando, pues aún trabaja en mí el Espíritu Santo, no mentiré, no es nada fácil caminar para un cristiano, pues en esta vida también nosotros lloramos, pero lo que sea tesoro, y hoy tengo bien presente, Y es que Jesucristo está conmigo eternamente. Jesucristo es el Señor, y Él por mí su vida dio, en el carimbario, luego Él resucitó, para darle salvación, a todo el que confía en Él. Jesucristo es el Señor, y Él por mí su vida dio, en el carimbario, luego Él resucitó, para darle salvación, a todo el que confía en él,